Desde niño me ha gustado cantar, pero solo lo he hecho en iglesia. Para mis padres es prohibido cantar otro tipo de música que no sea la de Dios, porque mis papás son pastores. ¿Qué te dijo tu mamá cuando venías? Pues me dijo, ya tú sí lo que quieres, suerte. ¿No será que los papás saben que canta mal, entonces pues lo tienen que poner a que cante con gente para que practique la compasión? Es que no le he dicho nada a mi papá, porque si le digo es capaz de sacarme del show y de sacarme y empezar a decir demasiadas cosas. Espero que más adelante se dé cuenta que realmente este es mi sueño y por primera vez voy a cantar fuera de la iglesia. Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas, porque siempre a cada minuto No te vuelvo a extrañar Y eres para mí Desde que te vi No te dejo De pensar Y es que tengo Tanto miedo Tengo Tanto, tanto miedo De volverte a amar ¡Ay, qué bien! Gracias Muchas gracias La verdad es que la primera vez que canto ante ustedes Y es un honor que alguien se ponga de pie Y nunca pensé que hubiera estado aquí Muchas gracias Hay una gran competencia ahorita en el mundo del canto Y no te veo listo como para competir, pararte en un escenario ¿Es en serio? Seamos realistas ahorita Estás verde aún para cantar este tipo de música Es mi punto de vista ¿A poco no le va a dar el pase, compadre, Pepe? No, no, ni se me había hasta olvidado que iba yo a dar pase Quedrá miel, quedrá miel usted la mera verdad ¿Veis? ¿Piensan que es el diablo? Usted, compadre Probablemente, probablemente Póngale el frito de diablo para que vean Mira Pepe, sí, sí, sí pareces un poquito, ¿eh? No, es honesto y directo Es lo que se ocupa Yo sí te voy a dar el pachóquila Chóquila Muchas gracias Hay que chocar a los tres Chocémosle a los tres Adelante Muchas gracias Gracias, buenas noches